David Collado, David Collado es un muchacho, yo digo muchacho porque yo me imagino que soy más viejo que él. Sí, eso no quiere decir, sino que... Es brillante, David Collado. Es más joven. Entonces, él ha dicho que le ha ahorrado, mírenlo ahí, vamos a, súbelo un poquito para ver la... La figura presidencial. Sí, sí. Él dice que le ha ahorrado al Distrito Nacional más de 300 millones de pesos en la recogida de la basura. Una de las características esenciales que en estos países latinoamericanos tiene que tener, países pobres, en vías de desarrollo, tiene que tener un dirigente es pensar en el Estado como si fueran sus propios bolsillos. Claro. Y ahorrarle a la gente cosas, ahorrarle al pueblo cosas. Si podemos hacer algo con 300, ¿por qué demonios tenemos que invertir 600? ¿O por qué tenemos que construir cosas que luego se convierten en elefante blanco? ¿Por qué tenemos que construir una punta catalina que luego hay que venderla por menos cuarto de la que nos costó? Eso no hay quien lo entienda. Entonces, este caballero, este joven, este muchacho, que ha dicho eso, indudablemente que es una agradable noticia para la capital y para el país. Por ejemplo, hay una noticia que dice que el alcalde del Distrito Nacional realizó el 25 de diciembre, el día de la Navidad, un amplio operativo de limpieza en toda la ciudad capital con el fin de asegurar que esta se mantenga limpia y en condiciones durante estas fechas festivas. Eso fue lo que generó esta información. Más de 100 camiones. Oye, totalmente posible esa realidad, eso que le está diciendo. Claro. ¿Tú sabes por qué? Ajá, dime. ¿Cómo se termina? No, no, más de 100 camiones y unos 500 obreros fueron distribuidos. Dice él, salimos a supervisar si los camiones están cumpliendo con su ruta hoy día, 25 de diciembre. Claro, porque es un día difícil. Sí. Un 25 de diciembre. Sí, sí, muy difícil. Tú tienes que ir para la calle a recoger basura. Es difícil. Es decir, el único compromiso que tengo como alcalde es con la ciudad de Santo Domingo. Por eso puedo salir a exigir y a verificar las rutas y las frecuencias en todo el Distrito Nacional, expresó Collado. Nuestras medidas con las compañías de basura han traído ahorro por más de 1.300 millones de pesos en la capital. Oiga eso. Eso se llama hacer gerencia en una ciudad. Y los retrasos del vertedero de duquesa, por las pésimas condiciones que tiene, cada vez que llueve, colapsa y provoca un retraso en la ciudad de Santo Domingo. Es decir, cuando hay retraso en la recogida de basura en Santo Domingo, se debe a un problema que no es directamente del síndico de la capital. Realmente. Realmente uno de los alcaldes mejores valorados de todo el país. Y una de las figuras de mayor aprobación, conjuntamente con Luis Sabinader y conjuntamente con la vicepresidenta de la República, Margarita Seño de Fernández, realmente se ha convertido en toda una figura nacional con el buen desempeño que ha desarrollado. Incluso fue reconocido la pasada semana por la comunidad. Le entregaron un reconocimiento. Vimos ahí un despliegue de personalidades. Y, si se quiere, la comunidad se agrupó a felicitar el trabajo, a destacar el trabajo y reconocer esta labor que ha desempeñado el alcalde David Collado, que definitivamente ha organizado el distrito. ¿Tú sabes por qué eso es posible? Por ejemplo, aquí se gastaban cerca de nueve millones y medio de pesos mensuales recogidas de basura. Aquí en San Francisco. Pero había un escape de combustible, había un escape de piezas, había un escape de sobrepoblación administrativa, que ahora mismo lo que se le está dando a la compañía es cinco millones y trescientos mil pesos. Es decir que si tú extrapolas los cuarenta y ocho meses de Ale, estamos hablando... ¿De cuatro millones de pesos mensuales? Estamos hablando de ciento cuarenta y cuatro millones de pesos. Cerca de ciento cincuenta millones de pesos ahorrados en recogidas de basura. Y lo de David, al ser un ayuntamiento grande, también que recibe más, por la eficiencia que él ha hecho en sacar de circulación camiones viejos y poner y adaptarse con camiones más modernos, y también hacer eficientes los focos de más generación de residuos sólidos, ha ahorrado todo esto. Con un sistema de seguimiento de esos camiones por GPS y un sistema de continuidad en la ruta, que inmediatamente se da cuenta si entró a cualquiera callejuela o no entró. Y también evaluando la cantidad de residuos sólidos que se produce en cada punto crítico. Entonces, ahí aumentó la presencia y la frecuencia. Y eso hace ahorrar mucho más. Es decir que lo que David ha aplicado es gerencia. Así es. Definitivamente que ese es el perfil de político que para el dos mil veinticuatro y dos mil veintiocho van a van a acaparar el sentido del electorado dominicano, porque ya la gente va a perseguir este tipo de perfil. Un David Collado, una Farid de Raful, este tipo de perfil de personas jóvenes que pueden desempeñar cargos de manera eficiente y sin pensar en la corrupción e ir a lucrarse con el dinero del pueblo. Bueno, señores, nosotros vamos a continuar con el programa, con nuestro programa de mañana. Sí, mira, me parece que sí, ciertamente es lo que necesitamos. Gente joven con una visión diferente de lo que es la gobernabilidad. Hay un elemento que debemos de citar, que es que cuando no está el apoyo y los recursos detrás de estas figuras políticas jóvenes, es muy difícil llegar, porque ustedes saben que todavía en nuestro país está muy arraigado lo que es el populismo, lo que es darme, lo que son los viejos políticos, que son los que llevan la delantera. Creo que el caso de David, de Faride, ¿cuáles otros jóvenes? Es una de las preocupaciones que tengo en San Francisco de Macorís, que veo que los candidatos que tenemos me llevan a una reflexión. Vamos a seguir hablando del futuro con viejos bueyes. En el caso de algunos jóvenes aquí. El PRM y Alianza País son los partidos que están llevando mayor representación. Por ejemplo, en el caso de los candidatos regidores, hay muchos jóvenes de parte de, incluso de todos los partidos. No, pero está Yehuri, hay muchos jóvenes. Los regidores son la mayoría jóvenes. En el caso, por ejemplo, del PRM está ahí. Anthony. Gianni Ventura. Son muchos partidos jóvenes. Ni Kehuri, que es joven también. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía? Al parecer no me escucharon. ¿Qué pasa? Tenemos jóvenes con una visión diferente de hacer nueva política, pero no está el apoyo de recursos económicos, no está ese apoyo que se necesita para allá. No es lo mismo que llegue Yehuri que llegue David Collado.